No puedo dormir, tomo agua de valeriana Y si no puedo dormir, tomo agua de valeriana De mis lagunitas sur, me protegen a la vida De mis lagunitas sur, me protegen a la vida Estas son las huellas de nuestros orígenes Al principio, nuestro planeta solo era un caos de fuego Un montón de polvo aglutinado parecido a muchos otros en el universo Sin embargo, aquí se originó un milagro La vida Amén Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente Por un doble motivo Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente Vivimos en comunión con él Porque el mismo ambiente comporta límites éticos Que la acción humana debe reconocer y respetar Hola, cordial saludo Como hemos escuchado, muchos hombres y mujeres a nivel mundial están reflexionando En torno al cuidado de la casa común o del medio ambiente Y nos invitan a que nos comprometamos con su cuidado No podemos pensar que es asunto de unos cuantos, es asunto de todos Porque es la casa de todos Por eso la ERE de nuestro colegio este año hará de nuevo su foro Sobre el cuidado de la casa común Presentando algunas experiencias significativas a nivel local De cuidado del medio ambiente Vendrán algunas fundaciones que hacen un trabajo muy especial A veces silencioso Pero no por eso, no significativo Fundaciones que trabajan con el cuidado de los cerros, de los humedales Que recogen los animales de la calle para darlos en adopción Y otro tipo de fundación Que hacen un trabajo muy especial Para cuidar la casa común Yo quiero invitarlos A quienes participan de este foro Que lo hagan con todo el corazón Con todo el deseo A quienes no participan A que recordemos que está la casa La única casa que tenemos La única casa que se nos ha dado Y la que tenemos que cuidar Por eso el compromiso De cuidar la casa común es de todos Con acciones sencillas Pequeñas pero significativas Podemos transformar este lugar tan hermoso en el que vivimos Gracias a todos por su atención Y vamos a comprometernos realmente Porque el medio ambiente espera el compromiso de todos Cuando luchamos por el medio ambiente El primer elemento del medio ambiente Se llama la felicidad humana Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!